¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Tania Brough, bienvenidos aquí a mi canal en YouTube. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a ver 10 palabras que podemos utilizar al momento de introducir una conversación. Vamos con estas palabras. Hi, 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 que significa hola. También hay otra manera de decir hola en inglés. Podría ser hello, 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 hello. O una forma un poco menos, digamos, que profesional, pero más amigable sería what's up, what's up. Esta la utilizaríamos cuando estamos con amigos. What's up, what's up. Good morning, good morning, good morning. Buenos días, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Buenas tardes, good night, good night, good night. Buenas noches, bye, bye, bye. Adiós. How are you, how are you, how are you? ¿Cómo estás? I am fine, I am fine, I am fine. Yo estoy bien. Nice to meet you. 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 Gusto en conocerte. What's your name? What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Susan. My name is Susan. My name is Susan. Mi nombre es Susana o Susan. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, después de hacer estas diez palabras, yo voy a decir alguna de estas frases y tú vas a tratar de adivinar qué es lo que estoy diciendo. Y para esto lo haces primero en tu mente y luego lo escribes. Hi, good morning. Hi, good morning. Hi, good morning. La respuesta sería, hi, good morning. Hola, buenos días. Good afternoon. How are you? Good afternoon. How are you? Good afternoon. How are you? La respuesta sería, good afternoon. How are you? Buenas tardes. ¿Cómo estás? La respuesta sería, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Hello, good night. Hello, good night. Hello, good night. Hello, good night. La respuesta sería, hello, good night. Hola, buenas noches. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir algo en español y trata de decirlo en inglés sin pensar tanto. ¿Ok? Voy a decir algo en español, tú lo vas a traducir en inglés. No lo vas a escribir, simplemente háblalo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo dirías eso en inglés? Respuesta, good morning. Siguiente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo dirías esto en inglés? Respuesta, how are you? Siguiente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo dirías esto en inglés? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Siguiente. Mi nombre es Paula. Mi nombre es Paula. ¿Cómo dirías esto en inglés? My name is Paula. Ok, y por último te dejaré estas palabras para que las traduzcas al inglés. Bueno, ahora te dejaré estas palabras para que del inglés las traduzcas al español. Bueno, pues espero este tutorial te haya sido de muchísima ayuda. Y no se te olvide ver los siguientes tutoriales que tengo disponibles en mi canal. Tengo otros que ya he hecho antes, así que no te los pierdas, suscríbete y bye bye.